Hola vlog, bueno son casi las 10, sábado, 15 de pipí Son casi las 10 y estamos por ir al, ¿cómo se llama? al pelotero por el cumpleaños de invierno Bueno ya estamos yendo, tengo que hacer como 50 sanguchitos de arriba mío y media luna Un vlog, ¿ves? Hola, hola Bueno ya estamos, ya se está terminando el cumple Acá está, miren este bebé por favor Bueno, yo estoy acá en casa, ahora me voy a acostar a dormir, me sequé el pelo por eso lo tengo así inflado Porque después tipo me voy a planchar y si no queda mal O sea si está mojado un electrocuto literalmente, así que me lo sequé Me retoqué un poco las uñas que estaban hechas por hongas Y... bueno me va a acostar a dormir Hola vlog, bueno me desperté, comí una tostada con huevo revuelto y un café Y ahora, bueno me puse el brillo en las uñas para emparejar un poco Y ahora me voy a planchar el pelo, me lo voy a planchar más rápido Hola vlog, bueno ahí me terminé de planchar el pelo Me cambié los aritos y me puse unas pulseras Y ahora dentro de un rato, dentro de un rato, creo que dentro de una hora me voy a lo de Mille Hola vlog, hola mami saluda Hola Estoy yendo para lo de Mille ¡Qué hermoso era! Hola vlog, ya estoy acá en lo de Mille Tiro una lloradita por mi peor es nada Pero si estamos bien Nos va a ir bien Bueno vlog, miren esa super taza Ya llegó, Juani está Más chica Súper divertida está Vlog, cambio de drástico Estoy cambiada No me voy a, pues ya le corté a Mille en pelota Me hice la colita Me maquillé como pude Por arriba Muy ready Vlog, ya estamos en el auto esperando a que venga Mille y Juani Que no sé qué soletes se quedaron haciendo Son y 20 y era y media O sea, estamos llegando tarde Media hora tarde, pero bueno Es lo que hay Ya estamos acá con Kyo Acá estamos Estamos esperando a que se vengan las chicas Hola vlog 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 No, saluda mi vlog Saluda Y acá estamos ¿Y la vlog de qué? Acá voy a mostrar con las chicas Vlog, comimos hamburguesas ¿Estamos acá? Hola vlog Bueno Vamos, vamos, vamos Es el 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 Insista ¿Qué quiere decir salía al vlog? Que todos son iguales Sí Sí No No Saluda el vlog Saluda el vlog Saluda el vlog Hola vlog Hola vlog Bueno, vlog, ¿se terminó? ¿Qué hora es? Otro 15 ha terminado. ¿Ya se terminó? Chau.